Bueno, mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Vamos a seguir con FEMUR. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Bien? Sí, no es tan difícil el FEMUR. Les mando un saludo a toda la gente de la Universidad Veracruzana de México, que siempre me mandan saludos y me escriben cosas copadas, y a Jesús Domínguez de la Universidad de Cádiz, en España, en la madre patria. Bueno, gente, FEMUR. Habíamos hablado un poco del cuerpo, de la extremidad proximal, y nos quedaba hablar de la extremidad distal, que a eso nos vamos a dedicar. Bueno, acá vemos una extremidad distal o inferior del FEMUR, en una vista anterior y en una vista posterior. Esto es un FEMUR visto de adelante, en la parte más inferior, y acá lo vemos desde atrás. Esto es interno, esto es externo, y de igual forma, en la vista posterior, esto es interno y esto es externo. Este FEMUR es, obviamente, derecho. Habíamos dicho que siempre usábamos dibujos derecho, y cuando esto no pasaba, se los aclaraba. La extremidad inferior del FEMUR está formada por tres elementos. Dos masas o boideas laterales, separadas hacia adelante por una troclea, y hacia atrás por la hendidura intercondilia. Entonces vemos, hacia adelante, en la parte media, la troclea femoral, que es una troclea, como su nombre lo indica, es decir, dos vertientes laterales que se insinúan hacia una zanja o depresión media central que va a corresponder a una superficie opuesta, que en este caso va a estar representada por la rótula cuando la pierna está extendida, perdón, cuando la pierna está flexionada, y las mesetas tibiales cuando la pierna está flexionada, cuando la rodilla está flexionada. Hacia atrás tenemos la hendidura intercondilia, y lateralmente tenemos dos masas o boideas, a manera de huevos, de perro, no, de perro no, que son los cóndilos, cóndilo interno y cóndilo externo. Y acá vemos que no son iguales, ya que el cóndilo interno es más delgado y alargado, y el cóndilo derecho es más ancho. Y otra cosa que es importante y que se suele preguntar es que el cóndilo interno desciende, desciende más que el cóndilo externo. Esto es por esto que, acá estarían las mesetas tibiales y los meniscos interarticulares. El menisco interno tiene forma de letra C, y como acá hay más espacio, es más completo el menisco externo y tiene forma de O. Eso después lo vamos a ver cuando veamos articulación de la rodilla, si es que algún día llega. Esperemos que sí. Bueno, vamos a ver qué describimos en los cóndilos. Como de adelante no hay ninguna particularidad, yo creo que la mejor forma de describir los cóndilos es desde atrás. Esto es entonces una extremidad inferior del fémur, derecho, visto desde atrás. Esto es interno y esto es externo. Entonces, cada cóndilo tiene una parte o cara anterior, una cara posterior, que están envueltas por fibrocartílago articular y están libres de particularidades. Una cara intercondilia, una cara que mira hacia la hendidura intercondilia y en el cóndilo interno una cara interna y en el cóndilo externo una cara externa. ¿Sí? Bien, acá abajo, en la parte inferior, va a corresponder a la meseta tibial. Esto es la tibia y este es el peroné, siempre por fuera de la tibia. Perfecto. En la cara intercondilia se van a insertar dos ligamentos que son los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados son dos. El anterior, que va a ir a la cara intercondilia del cóndilo derecho, perdón, del cóndilo externo, desde la superficie preespinosa. Y el posterior, que va a ir desde la superficie retroespinosa de la meseta tibial a la cara intercondilia del cóndilo interno. Así. El anterior va al cóndilo externo y el posterior va al cóndilo interno, a las caras intercondilias. La mnemotecnia es AEPI. AEPI, anterior a externo, PI, posterior al cóndilo interno. Las caras laterales de los cóndilos van a presentar una serie de estructuras. Por arriba de ellas, por arriba de los cóndilos, tenemos los tubérculos supracondilios, que van a insertar a los músculos gemelos. El tubérculo supracondilio interno inserta al gemelo interno y el externo al gemelo externo. En las caras laterales tenemos lo que se denominan tuberosidades A. Acá me olvidaba la inserción del plantar delgado por arriba de la inserción del gemelo externo. Las caras laterales de los cóndilos, ya sea la interna y la externa, para el cóndilo interno y externo respectivamente, presentan unas tuberosidades que se denominan tuberosidades condilias. Vamos a ver la tuberosidad condilia interna que va a recibir al ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla. Que recuerden, tiene forma de letra, tiene forma asintada. El ligamento lateral interno tiene forma de cinta. Eso se pregunta. Por detrás de esa tuberosidad condilia tenemos el tubérculo del aproximador donde se va a insertar el tendón del aproximador mayor. Ahora, si pasamos a la tuberosidad condilia externa, en la cara externa del cóndilo externo, vamos a ver que va a recibir al ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla. Que tiene forma de cordón. Forma de cordón. Así como el interno tiene forma de cinta, el externo tiene forma de cordón. Y también va a recibir a un músculo que es el popliteo. El popliteo se va a insertar a nivel de la tuberosidad condilia, un poquito por detrás de la inserción del ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla. Y si queremos oscilar un poco más fino, también va a recibir esta tuberosidad condilia externa, un tendón, un grupo de fibras tendinosas del músculo semimembranoso. El semimembranoso es un músculo que puede tener ese grupo posterior del muslo, grupo del lado interno, semimembranoso y semitendinoso. Que cuando llega a su parte distal se divide en tres tendones. Directo, reflejo y recurrente. Es el tendón recurrente el que se va a insertar en la tuberosidad condilia externa. Y acá sí, no hay nada más para decir de fémur. Hasta acá llegamos, gente. Quién sabe de qué se estaría saboreando. Les mando un abrazo grande, éxitos muchos y nos vemos pronto. Hasta luego.